Quédate conmigo Puedo morir de amor Rescata mi corazón Bueno, finalmente llegamos al último bloque Me iba a levantar a hacer el embalaje final Pero digo, no, me voy a quedar de como pasita Sentiste el tirón, ¿viste? Sentiste el tirón en los posteriores No, me quedo ahí sentado Bueno, nos vamos metiendo ya en la última parte de este programa Se va a venir la definición Y obviamente lo que ustedes quieren ver El giro de los hombres Buscando la última vuelta Los ciclistas que se van despidiendo De calle Centenario Que los vio pasar tres veces Y obviamente en el momento de la larga Bueno, muy bien, Valentina 794 Keila 872 Algunos de los mensajes que llegan al programa Juan 489 José Deposito Quiere saludar a Jorge Pi 399 Hola chicos Transmitir la pasión que es el ciclismo Se los ve muy bien Cristian 160 Dice, gracias Hola chicos, gracias por estar Anton 837 Leonel 800 Pasa que son varios aquí Keila 872 Elizabeth 844 Jorge 620 Ellos son de Chimbas Mario de Rivadavia Está también participando Mi nombre es Rubén 640 Soy Deposito El señor Aranda de Capital Que haga un circuito Dice, bueno, en la capital No, ya se vienen las carreras aquí en la capital Las largadas de la vuelta Aguante En la Villa El Salvador Saluda a la gente De la Villa El Salvador Pero no me dice quién Saluda a la gente de la Villa El Salvador Malena 686 002 Carmen 624 Alejandra Que también están participando No, muy largo No te lo puedo leer Querido Ramón de Chimbas Buenas noches Para mandar un saludo Soy Lucía 781 A la gente de Tirando Batios Hola Tirando Batios Aguante Nico Tibani José Luis 076 Alguno de los tantos mensajes que tenemos Participar por los premios Pablo Delgado 694 Calle Salta Y esta Esta hermosa imagen Y por supuesto Cómo quedó El clasificador general Héctor Lucero El municipal de Posito El Willy Municipal de Posito El de Socaza Junto a Mauricio Quiroga Del Sindicato de Empleados Públicos Están en el primer lugar En la clasificación general El Nico Naranjo De la agrupación Virgen de Fátima Municipal de Sarmiento Está a 5 segundos Luego a 14 segundos Está Ricardo Escuela Y Mauro Richese Muchos hombres En la agrupación Virgen de Fátima Luego a 16 segundos Aparece Duilio Ramos Bien Primero en categoría Sub-23 A 1 segundo de Duilio Y a 17 segundos Del líder en la general Fernando Gil Maidana 17 segundos también La diferencia Con Enzo Josué Moyano Municipal de Posito Hombre de Socaza A 18 segundos Está el Nico Nicolás Tibani A 20 segundos Aparece Adrián Richese Adrián Richese Nehuem Bazán Germán Chavarini Alejandro Durán Alonso Gamero Zúñiga El Peruano Y se vienen Los últimos metros La definición Que irá a pasar mañana La definición Sí señor Ahí está El Willy por El centro Levanta los brazos El triunfo Para el hombre De la municipalidad De Posito El hombre Que representa A Socaza En su tierra Qué potencia En Chima Un señor Un embalaje muy lanzado Que comenzó Con la gente Del sindicato De empleados públicos Nosotros estábamos detenidos Al kilómetro De cientos metros Y los muchachos De Mirasal Y Mirasal Con Coqui Yacinti Lanzando Realmente Muy largo El embalaje El triunfo Para Héctor El Willy Lucero El municipal De Posito El hombre De Socaza Quiere Arremeter de atrás Quiroga El de azul Casco blanco No puede Ahí está Triunfo Segundo lugar Para Naranjo Tercero Gonzalo Miranda Cuarto lugar Para Mauricio Quiroga Carlito Monizaga ¿Cómo anda? Para Tirando Batios Un placer Buenas tardes Un placer Estar acá Disfrutar del Giro del Sol Preparándonos Para la gran fiesta Que va a ser La Vuelta de San Juan Ver la cantidad De gente En la calle El pueblo chimbero Que ha salido a la calle A disfrutar de esta vuelta Estuvimos recorriendo La ruta Interlagos También Plagada de gente El dique de Uyun La verdad Que emociona A los sanjuaninos El ciclismo Y que tengamos Este nivel de competencias Y el apoyo De la ciudadanía Reconforta Y hace que Enarbolesca Este deporte En la provincia Aquel que le gusta El ciclismo No importa Que no esté en Rawson Pero recorre la provincia Ve la gente Ve el movimiento Y es el anticipo La antesala De lo que va a ser La Vuelta de San Juan Que yo me imagino Diputado Va a ser una cosa Sí, lo vivimos El año pasado Fue monumental Todo Y claro Por supuesto Nos comprometemos Con esta actividad Yo de chiquito Que he seguido El ciclismo Me acuerdo Del Pitufo Castro Por ejemplo Del Chato Bravo Eran de mi generación Cuando era de chiquitito Y siempre Hemos seguido El ciclismo Y hoy con los nuevos valores Willy que ganó hoy Pone a San Juan En lo más alto Del ciclismo Como nacional Y también internacional Porque estas carreras Le dan ese prestigio Fabián Gramajo Un amigo El intendente de Chima Fabi Bueno Chima recibió la carrera Salió toda la gente A la calle Que lindo Que linda fiesta Bueno La verdad Muchas gracias a ustedes Por el trabajo que realizan Ambos somos chimberos Queremos esta tierra Y poder recibir Una de las etapas Más lindas Que tiene el ciclismo Como es el Giro del Sol Y mostrar que los chimberos Tenemos La capacidad De poder organizar Una vuelta de este tipo El comportamiento de la gente La organización De la policía de San Juan De gendarmería De la policía nuestra La comunal Y el acompañamiento De todo el pueblo de Chimbas Para nosotros Nos llena de orgullo Y obviamente Que podemos hacer Obra pública Pero si al pavimento No le ponemos estas cosas De nada nos sirve Bueno Creo que ha demostrado O ha quedado demostrado En la tarde de hoy Esto no para acá Intendente Esto sigue Este 2018 Recién está empezando La idea es terminar Ganar en casa Es lo mejor que puede pasar Ganar el departamento de uno Gracias a Dios Realmente Ganar acá Tiene un sabor especial Hace muchos años Que quería ganar Porque gané Cuando era más joven Tenía 22 años En Chimbas Pero hoy ganar Hoy para mí Tenía un valor más Que la carrera Y realmente Lo pude cumplir Porque en realidad Una porque para toda la gente De Chimbas Y otra Porque era el cumpleaños De mi madre Y era un día especial Realmente Bueno Qué lindo regalo Sí, la verdad que sí Se lo merecía, ¿no? Sí, la verdad que sí Muchas gracias Por todo lo que te dio En tu vida Todo lo que me ha dado He corrido años para Chimbas Todo lo que me ha dado mi familia Me he criado en Chimbas Y mucha gente El departamento me conoce Y hoy me gritó Mucha gente A la línea de la ruta Que me hizo emocionar realmente Bueno, ok Con el equipo ganaron muy bien En la etapa, ¿eh? Se metieron tres Ahí entre los cuatro mejores Levantamos el sprint De una manera muy importante Y muy bien al final Bueno, eso es bueno Muchas gracias Y sí, la verdad que Hició un trabajo impecable Y nuevamente Agradecer a todos los chimberos Que me han gritado A la orilla de la ruta Al intendente Que ha apostado un poco Al ciclismo Y espero que siga Apostando al deporte Que es bueno para Chimbas Ahí están Algunos de los mensajes Después de escuchar La palabra del ganador Para que ustedes vean Aquí hay uno Dice está bueno En el programa Quiero participar 098 Y estos son todos Todos, todos, todos Todos para Diego Tivani Era este mensajito Que aparecía recién Aquí está Para que ustedes vean Buenas noches Dice Soy Liliana de Rawson 240 Te estás viendo en la tele Te estás viendo en la tele Ahora con su mensaje Adrián Quiero participar Soy de Chimbas No me deja los tres Del documento Bueno, pero allí está Repito, parte de todos Los mensajes que tenemos En la noche de hoy De Tirando Batios Querido Guillermo Bueno, realmente gracias a la gente Que permanentemente está Aprendida Con Tirando Batios Mañana Y calle 11 ¿A qué hora tenemos que estar nosotros? A las 8 Creo que tenemos que levantar a las 7 6 y media, 7 Sí, por lo menos Bueno, yo voy y me quedo Me voy a posito y ya me quedo Ahí en posito Qué suerte para su suerte Para estar cerca No, mi cuñado me tiene que aguantar Ah, sí, Juan Bueno, nos reencontramos Si Dios quiere mañana Sí, señor Para vivir la parte final De esta fiesta del Giro del Sol Y que realmente nos pone muy contentos De estar cubriéndolo Con Tirando Batios Es así Nos reencontramos mañana A partir de las 10 de la noche La fiesta ha concluido Por ahora Nada más que por ahora La gente que salga a festejar A cuidarse todos 4, 2, 10, 2, 10 Ya saben todos ustedes para llamar Y que puedan ser llevados a casa O a la fiesta O a la fiesta Con toda la seguridad del mundo Gracias a todos los televidentes Por estar participando Nuestros queridos amigos anunciantes Y nos reencontramos mañana, Guillermo Sí, señor Mañana nos reencontramos con El último acto Con Terreno en la mañana Y en la tarde todos A la avenida de Cicomelación 22 horas Nos reencontramos acá Por TeleSol Gracias Buenas noches Hasta mañana Y otra vez Tocarse Hablarse Y después Tirar oscuros Y otra vez Y otra vez Y otra vez